Música Música Yo, María Magdalena, que acepto a ti, César Eduardo, como mi esposo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo alberto, amarte y respetarte, que el Señor confirme este consentimiento, lo que Dios acaba de unir, que no lo separe no. Música 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 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 A ver. A ver, 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 a ver. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.